El pasado 26 de septiembre fue el lanzamiento oficial de la serie Xiaomi 14T y muchas gracias a Xiaomi porque me invitaron al evento oficial que es acá en Chile así que por supuesto pude tantear los dos dispositivos el Xiaomi 14T y el Xiaomi 14T Pro ¿Será este el mejor relación calidad-precio de la alta gama? En este video vas a descubrir absolutamente todo lo que tienes que saber y quédate hasta el final porque te voy a contar cositas que no vas a ver en ningún otro lado y al final hay una sorpresita también Yo soy Macatec y comenzamos Por cierto, si quieres saber cómo es el evento oficial un poquito ahí por dentro más allá de la presentación de los teléfonos puedes ir revisando en el Instagram porque ahí voy a estar subiendo algunos videitos del evento también acá nos vamos a centrar simplemente en el aspecto de la tecnología que es lo que nos concierne en este videito Primero hablemos del diseño, lo que nos presentan en este dispositivo bueno, en estos dos dispositivos nos mencionan, ojo, que el Xiaomi 14T Pro aumenta la resistencia contra daños hasta un 116% Si esto es verdad, es muchísimo avance en cuanto a la resistencia de un dispositivo móvil lo que según ellos es 10 veces más resistente que la generación anterior Ambos dispositivos, el Xiaomi 14T y el 14T Pro son resistentes al agua tienen certificación IP68, así que excelente por este lado cuentan con doble altavoz estéreo en el diseño Dolby Atmos y el sensor de huellas dactilar está por supuesto bajo pantalla Si hablamos de dimensiones el Xiaomi 14T tiene una dimensión de 16 centímetros de largo por 7,51 centímetros de ancho y 7,8 milímetros de grosor mientras que el 14T Pro tiene prácticamente las mismas características en diseño 16 x 7,5, solo que acá el grosor es un poquito más que es de 8,39 milímetros de grosor en el caso del 14T, el teléfono pesa 195 gramos y el T Pro pesa 209 gramos los colores disponibles en el 14T lo tenemos en verde limón, negro titán y gris titán en el 14T Pro tenemos el negro titán, azul titán y gris titán porque sí, aquí la T, más allá de cualquier cosa es relacionado al aspecto de titán aquí estamos ante uno chingeki no kyojin de los dispositivos de la gama alta porque ojo con las cosas que trae porque podríamos considerar tal vez el mejor gama alta en relación calidad-precio pasemos ahora a hablar de la pantalla de estos dispositivos el Xiaomi 14T, tanto como el 14T Pro ambos comparten las mismas pulgadas de pantalla tecnología AMOLED y 6,67 pulgadas de pantalla la resolución es 1,5K en ambos teléfonos 2.712 x 1.220 píxeles con una densidad de 446 píxeles por pulgada y en ambos casos la frecuencia de la pantalla llega hasta los 144 Hz la velocidad del muestreo táctil es de hasta 480 Hz y el brillo máximo en ambos teléfonos es de hasta 4.000 nits una pantalla bastante brillante y ojo que esto es un detalle que me gusta que sí lo mencionen porque hay otras marcas por ejemplo como no quiero decir nombre pero que no explicitan muy abiertamente este tipo de características por ejemplo en ambos teléfonos se cuenta con una atenuación de hasta 3.840 PWM con certificación de luz azul baja TUF Rain Lab no sé cómo se pronuncia pero básicamente esta es la tecnología que nos va a servir para que no se nos fatigue tanto la vista y sobre todo que no nos duela tanto la cabeza al momento de estar utilizando un dispositivo por supuesto en ambos casos compatible con HDR10 Plus y tecnologías de Dolby Vision pero por lo menos la calidad de pantalla y el brillo la vibración de los colores pues a mí la verdad es que me gustó bastante por lo menos en estas primeras impresiones y si hablamos de potencia bruta acá podríamos discutir un poquito o no pero bueno veamos en cuanto a tecnología propiamente tal el Xiaomi 14T cuenta con el MediaTek Dimensity 8300 Ultra y lo acompaña la GPU Mali-G615MC6 con una tecnología de inteligencia artificial que se llama MediaTek NPU 780 en el caso del 14T Pro hay un poquito más avance que en este caso es el MediaTek Dimensity 9300 Plus con la GPU Immortalis G720MC12 y una tecnología de inteligencia artificial un poquito mejor que sería MediaTek NPU 790 que en este caso va a servir muy bien para la IA generativa en cuanto a rendimiento nos mencionan que el Xiaomi 14T Pro que vendría a ser el hermano más potente de estos dos aunque entramos la verdad es que hay muy poquita diferencia tiene un aumento del 37% en cuanto al rendimiento del CPU y mejora el rendimiento gráfico de la GPU en un 44% obviamente esto se compara con la generación anterior el Xiaomi 14T tiene un aumento del 20% en el rendimiento de la CPU mientras que el rendimiento de la GPU ojo que mejoraría en un 60% eso es muchísimo en comparación a la generación anterior y además cuenta con el sistema Xiaomi 3D Ice Loop para una gestión eficiente de la refrigeración interna y mantener un estado eficiente del calor porque obviamente estos procesadores se calientan y necesitan un buen sistema dentro del hardware para que esto se controle de manera correcta es importante la temperatura que puede llegar a alcanzar un dispositivo en general sea teléfono sea un computador sea lo que sea porque el calor es un enemigo muy sustancial de los componentes electrónicos el calor más allá de los números si no hay buena gestión del rendimiento en el calor puede hacer primero que los dispositivos electrónicos se deterioren con mayor rapidez en el tiempo y además que provoquen ciertos daños en el uso que podría ser por ejemplo ralentizaciones o descargas muy abruptas de la batería y cosas así es decir empeoran el rendimiento de cualquier tipo de dispositivo obviamente esto es sobre el papel esto va a haber que probarlo después en una review probando de verdad a fuego con juegos con aplicaciones en reproducción multimedia etcétera etcétera esto se ve ya después en la prueba de fuego cuando mencioné acá que podría gustarnos más o menos o no es por respecto a la tan mítica disputa de si utilizar o no un procesador Snapdragon porque te voy a mencionar al final este video como dije una pequeña sorpresita pero en este caso se centran en utilizar la tecnología MediaTek obviamente esto abarata un poquito más de costos cuéntame tú por ejemplo en los comentarios si te gusta o no te gusta esta tecnología que incorporan ambos dispositivos el Xiaomi 14T y el 14T Pro y si hablamos de memoria y almacenamiento el Xiaomi 14T tiene dos versiones una de 12 GB y otra de 16 GB de memoria RAM tecnología DDR5 y el hermano mayor el T Pro también cuenta con las mismas capacidades de RAM la memoria interna del Xiaomi 14T puede ser de 256 o 512 GB tecnología UFS 4.0 mientras que el 14T Pro puede ser también de 256 de 512 o de almacenamiento ojo de hasta 1 TB en cuanto a las cámaras de ambos dispositivos acá hacen mucho énfasis en la colaboración que tienen con la marca alemana Leica que según ellos obviamente le da un plus más profesional a las fotografías y la grabación de sus dispositivos ojo que el Xiaomi 14T Pro cuenta con un sistema de triple cámara que abarca 5 distancias focales que van desde los 15mm a los 120mm mientras que el Xiaomi 14T cuenta con 3 lentes y 4 longitudes focales que van de los 15mm a los 100mm en el caso del Xiaomi 14T la cámara principal es de 50 megapíxeles apertura focal 1.7 tiene un teleobjetivo 50 megapíxeles apertura focal de 1.9 de 50mm y un gran angular de 12 megapíxeles apertura focal 2.2 de 15mm en el 14T Pro es casi lo mismo en cuanto a megapíxeles son las mismas configuraciones 50, 50 y 12 solo que en el sensor principal la apertura focal es de 1.6 y el telefoto tiene una apertura focal de 2.0 de 60mm por supuesto para el que se lo pregunta por si acaso en ambos teléfonos se pueden sacar fotografías en formato RAW para los que les interesa este apartado un poquito más profesional en la fotografía en cuanto a video y grabación hay pequeñísimas diferencias obviamente el 14T Pro se lleva lo mejor en este caso el 14T puede grabar hasta una resolución de 4K a 24, 30 o 60 FPS mientras que el 14T Pro puede llegar hasta una resolución de 8K que en este caso ahí si se capa hasta los 30 FPS y la cámara delantera aquí sin mismas configuraciones en ambos teléfonos 32 megapíxeles apertura focal 2.0 si hablamos de batería aquí también se comparten algunas características pero lo mejor se lo lleva el hermanito mayor ambos teléfonos tienen 5000 mAh de batería muy bien aquí Xiaomi siempre se caracteriza por ponerle mucha mucha batería a sus dispositivos en el caso del 14T la carga rápida llega hasta los 67W pero ojo que en el 14T Pro la carga rápida llega hasta los 120W en donde nos mencionan que de 0 a 100% tardaría aproximadamente 19 minutos pero con la diferencia de que este el mayor el Pro tiene carga inalámbrica que en este caso ojo que la carga inalámbrica es de hasta 50W bastante rápida también y en conectividad también hay ligerita diferencia aquí sí que no sé si era tan necesario pero bueno en el caso del 14T tenemos tecnología Wi-Fi 6E muy bien 5G NFC Bluetooth 5.4 Dual SIM por supuesto pero en el 14T Pro tenemos la generación de Wi-Fi 7 aquí ya hay una ligerita mejora 5G también NFC Bluetooth 5.4 acá lo mismo Dual SIM y tiene el añadido el agregado de contar con Xiaomi Surge T1 Turner o como se pronuncie que es un apartado de conectividad exclusivo para este teléfono para generar una conexión más estable tanto en Wi-Fi como con los datos móviles así que debería tener mejor estabilidad de conexión en general que el otro teléfono software aquí hay cositas interesantes que podemos hacer primero obviamente ambos teléfonos vienen con la última generación de HyperOS así que bien que por si acaso si quieres conocer truquitos de este u otro teléfono que cuente con HyperOS pues te voy a dejar aquí arribita en las tarjetitas un videíto para que puedas ir a ver con todos los truquitos que puedes ir a hacer con esta versión del sistema ojo que aquí nos mencionan que la serie Xiaomi 14T es decir en ambos teléfonos se alcanzó un aumento del rendimiento del software en cuanto a la velocidad del sistema se refiere del 9,8% según siempre esto en cuanto a números esto se tiene que probar de verdad en la práctica otra cositas que nos mencionan con respecto al software es que hay integración con enlace a Windows este sistema que sirve para compartir archivos y cositas desde tu teléfono a tu computador de Windows de una manera muy rápida que por cierto nunca he hecho un videíto al respecto para compartir tus cositas de manera inalámbrica en tu teléfono hacia tu computador creo que lo voy a hacer así que pues si te interesa va a estar acá en las tarjetitas y también en la descripción de este video y también nos hablan de potentes funciones e integraciones que hay ahora con las funciones de inteligencia artificial por ejemplo cositas que ya hemos visto en otras marcas aquí no hay nada nuevo en general en el mercado de la telefonía móvil que de todas maneras se agradece que esté integrado con esta serie de teléfonos que por ejemplo tenemos la función de inteligencia artificial de IA con búsqueda voz, texto, imagen y video para hacer algunas funciones como por ejemplo hay funciones en las notas y las grabaciones de voz en donde se mejora la eficiencia nos mencionan con respecto a la transcripción de voz a texto vas a poder transcribir una grabación que como dice el nombre va de voz a texto donde tiene un reconocimiento de los hablantes que hay en esta grabación es decir identifica las voces de ese audio también por supuesto puedes hacer resúmenes de esas transcripciones y también puedes hacer traducciones en tiempo real rompiendo un poquito más esta brecha de lenguaje que se está viendo cada día más a día de hoy con usos de inteligencia artificial otras cositas también que tenemos en relación al ámbito creativo con respecto al uso de inteligencia artificial como por ejemplo la función de borrado pro con IA que elimina objetos no deseados dentro de una imagen completando por supuesto ahí el fondo con esta tecnología otra cosita que nos mencionan con respecto al software es la integración de Google con Xiaomi para la función de Circle to Search que básicamente lo que hace es poder realizar una búsqueda en pantalla haciendo un circulito en la pantalla resaltando algo para poder buscarlo de manera más rápida y un detalle interesante aunque no me quedó del todo claro es que la serie 14T incluye de fábrica a Google Gemini que es el bot de inteligencia artificial de Google pero viene solamente integrado no sé si viene la versión Pro que digamos es la que hay que pagar o viene la versión gratuita porque si es así pues no tiene ningún brillo porque se puede descargar igualmente de la Play Store pero bueno que sepas que viene integrado con Google Gemini y ojito con esto que hay unos regalitos interesantes esto me parece que bueno todo lo que sea gratis me parece bastante bien y es que por ejemplo cositas extra que nos añaden es que en toda la serie Xiaomi 14T es decir la versión T normal o la T Pro se incluyen los siguientes beneficios primero tenemos 3 meses completamente gratis de YouTube Premium me parece bastante bien así que aplausito ojo con esto que también se incluye una reparación de pantalla gratis dentro de los primeros 6 meses después de la compra esto está muy bueno una garantía por daño por tu culpa digamos que si te rompe la pantalla es culpa tuya no es un defecto del teléfono y también incluye una reparación fuera de garantía sin costo de mano de obra dentro de los primeros 12 meses después de la compra así que además tienes garantizado durante un año completo si se te llega a romper la pantalla de tu teléfono esto está muy pero muy tú bueno esto al menos acá en Chile gente yo estoy diciendo las cosas que nombraron en el lanzamiento oficial acá en Chile me imagino que esto corre para todos los países porque si no no tendría ningún tipo de sentido y una de las características más importantes por supuesto en cualquier telefonito es saber cuánto cuesta el chin chin adivina tú cuánto cuesta cuánto crees que puede costar el xiaomi 14t y el 14t pro te espero 500 dólares 600 700 800 1000 dólares no gente la verdad es que hay un precio muy muy competitivo acá y que de verdad si lo achuntaste te felicito dilo abajito en los comentarios si acertaste si atinaste al precio de ambos teléfonos en el caso del xiaomi 14t la versión más grande que en este caso que es la de 512 gigabytes por lo menos hasta este momento que es la que se está empezando a distribuir acá en chile son 599.990 pesos es decir 600 lucas es un precio muy muy competitivo en cuanto por ejemplo a xiaomi en euros en españa dependiendo de las versiones iría desde los 649 euros hasta los 699 euros un poquito más caro en si lo pasamos a conversión en cuanto al peso chileno y en dólares no he podido encontrar todavía ningún equivalente pero si hacemos la conversión desde los pesos chilenos podríamos decir que aproximadamente son como 600 dólares también para la versión más grande y en cuanto al xiaomi 14t pro la versión de 512 gigabytes acá en chile se está vendiendo actualmente a 799.990 es decir unas 800 lucas aquí ya se sube más el precio nos estamos acercando un poquito más a los 1000 dólares y el equivalente en xiaomi en europa en españa por ejemplo el precio iría desde los 799 euros hasta los 999 euros que tendría a ser la versión más cara con mayor almacenamiento que debería ser la de 1 terabyte así que tampoco está tan mal entre comillas y por supuesto gente recuerda que si lo quieres comprar o lo quieres revisar abajito en la descripción y en el primer comentario fijado te voy a dejar los enlaces de compra para que vayas a ver si hay ofertas nuevas o no o cosas por el estilo porque por ejemplo acá en chile si tú adquieres uno de estos dos teléfonos hay un kit que te regala por ejemplo esto que es la smartband 9 que es la última generación que también se estuvo presentando en el lanzamiento de la cual te voy a traer video y tú también que te lo voy a estar dejando aquí arribita en las tarjetitas para que lo puedas ir a ver de todas maneras todo eso te lo dejo abajito en la descripción como te das cuenta son precios obviamente más tirados hacia la gama alta porque son teléfonos más caros con mayores prestaciones eso es evidente pero por lo menos la versión del 14T que sería el hermano menor pues está a un precio muy muy competitivo y la versión de 512 ojo no tienes por qué irte a la más grande del 14T Pro también está a un precio extremadamente competitivo creo yo para lo caro que salen muchos dispositivos de gama alta hoy en día que fácilmente superan los mil dólares así que la verdad creo que acá tenemos un rey de reyes en cuanto a la relación calidad precio en la gama alta y como te dije al principio de este video hay una sorpresita porque en este lanzamiento en esta presentación no solo nos hablaron de la serie Xiaomi 14T que de eso se trataba el evento de eso era el evento en sí presentaron algún que otro accesorio más pero estos son el eje principal la sorpresita que tenemos acá fue la mención la presentación del Xiaomi Mix Flip un teléfono plegable estilo concha que promete muchísimo pero ojito que aquí no tiene nada que nada nada que ver el precio de ese teléfono con la serie Xiaomi 14T aquí sí que hay una diferencia abismante y si quieres conocer más al respecto pues te invito a ver este videito que tienes por acá donde te menciono también todo acerca de lo que se habló de este teléfono el Xiaomi Mix Flip que la verdad también tuve la oportunidad de tocar y estos teléfonos de concha se sienten la verdad que muy muy bien así que dale click a este videito y nos vemos por allá dale click aquí el Xiaomi Mix Flip 3 tienes que conocer absolutamente todo porque de verdad que te va a impresionar nos vemos por allá en este videito